Y vuelven maleantes a sus andadas en propiedad de Yakima Valley Community College. No solo son pertenencias robadas de autos, pero de negociaciones de drogas también. Autoridades de seguridad pública dicen que el problema no es en el campus, pero en las calles aledañas a la universidad comunitaria, sobre las cuales hay una lámpara por bloque. Sin mucho por hacer, la policía dice que los estudiantes tienen que cuidarse a sí mismos. Por su parte, la ciudad no tiene planes ahora por instalar lámparas adicionales en esa área.